Denuncian que falsos abogados pretenden llegar a Nicolás Petro, así lo dio a conocer en plena audiencia el abogado Nicolás Petro, David Teleki. Este viernes 4 de agosto, durante la audiencia de medidas de aseguramiento contra Nicolás Petro y su expareja Day Vásquez, el abogado delijo el presidente de estado. David Teleki denunció que falsos abogados han pretendido llegar a Nicolás Petro, presentando falsos documentos. Según lo detalló el jurista, a los juzgados donde se adelanta esta importante dirigencia, ha llegado un hombre que se hace llamar como abogado de nado y busca tener contacto a como de lugar con el hijo del presidente Gustavo Petro. Esta es una situación compleja que puede arriesgar la vida de nuestros apoderados, pues mi defendido es un testigo clave para acabar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debes conducir a los responsables ante los estados judiciales, señaló Teleki. De igual manera señaló que Nicolás Petro como Day Vásquez han sido hostigados por medio de sus redes sociales con el propósito de que no se sepa la verdad en Colombia. Desde el Ejecutivo, no nos están viendo con buenos ojos.